¡Chirpa, chirpa, 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 chirpa! ¡Chirpa, chirpa, 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 chirpa! ¡Chirpa, chirpa, 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 chirpa De que mis labios son motor para arrancar Yo sé que tú eres el color para mí Matriz que pinta todo lo que llevo gris Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sustento Aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Ah, 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 ah Si tu mirada se entropiosa en mí Ese accidente, juro que yo no lo vi venir No tuve más remedio que sonreír Tú no tendrás otra salida que venir a mí Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sustento Aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Resbaló, me besó Nos supimos cómo pasó Seducción por error Fue accidente o fue intención No me importa, no te importa Tú tienes la chispa que Me hace explotar Voy, voy a seducirte Sin darme cuenta Sin darme cuenta Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta Sin, sin darme cuenta Te robaré un sustento Aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar ¡Gracias, chicos! ¡Chicos! ¡Los amo con todo mi corazón! ¡A de siempre!